El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong dijo que México ya no depende de Estados Unidos como antes lo hacía, por lo que el país no se verá afectado si el gobierno de Donald Trump decide retirar su ayuda a México. Y es que en enero Trump ordenó a los departamentos de su gobierno identificar y cuantificar las fuentes de ayuda federal, directa o indirecta, al gobierno mexicano como medida de presión en la víspera de las negociaciones. La Cámara de Diputados Federal aprobó el endurecimiento de las sanciones para conductores que cometan alguna infracción en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas, acordó que se castigará con entre uno y tres años de prisión y hasta 300 días de multa, además de la suspensión o pérdida de la licencia. Lo mismo para aquellos automovilistas que causen algún accidente mientras utilizan algún equipo de radiocomunicación como celulares, salvo que usen manos libres. El gobierno de Donald Trump emitió dos memorandos, con los cuales endureció el control migratorio y abrió la puerta a la deportación masiva de unos 11 millones de indocumentados hacia México, sin importar su nacionalidad. Al respecto, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, señaló que México no recibirá a todas las personas que Estados Unidos deporte, solo a los mexicanos. Por ello mencionó que se iniciará un proceso para exigir a Estados Unidos que en cada uno de los casos acredite la nacionalidad. Después de seis años, el mexicano Jorge Lechuga Andrade, docente en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán, obtuvo la patente de su sistema para la desalinización del agua de mar, mejor incluso que otros sistemas implementados en el mundo. Las patentes han sido avaladas por organismos oficiales de México y de Estados Unidos. La deuda pública de México está cerca del límite prudente, recomendado por los organismos internacionales. Concluyó el estudio de sostenibilidad de la deuda pública del sector público federal, realizado por la Auditoría Superior de la Federación en los últimos nueve años, que abarca los exigios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La deuda ha crecido a un ritmo importante, lo que plantea riesgos para su sostenibilidad, señala la Auditoría.